Música Saltan, saltan, pesacitos saltan, mueven, mueven, sus colitas mueven Y presidosa saltan al agua, y presidosa saltan al agua Cuando sienten a alguien pasar, cuando sienten a alguien pasar El más chiquitito dice, me esconderé y no volveré Me esconderé y no volveré, porque no quiero caer en lo rey Porque no quiero caer en lo rey Saltan, saltan, pesacitos saltan, mueven, mueven, sus colitas mueven Y presidosa saltan al agua, y presidosa saltan al agua Cuando sienten a alguien pasar, cuando sienten a alguien pasar El más chiquitito dice, me esconderé y no volveré Me esconderé y no volveré, porque no quiero caer en lo rey Porque no quiero caer en lo rey Yo no quiero caer en lo rey Yo no quiero caer en lo rey Yo no quiero caer en lo rey El más chiquitito dice, me esconderé y no volveré El más chiquitito dice, me esconderé